El curso de Habilidades para la Animación Infantil El curso de Habilidades para la Animación Infantil El curso de Habilidades para la Animación Infantil edad, adquirir recursos y herramientas de la animación y adaptar y personalizar la animación para cada tipo de público. Está enfocada para personas a partir de 16 años sin límite de edad y para poder inscribirse pueden hacerlo a través de la página web de la Dirección General de Juventud. También si quieren recibir más información pueden hacerlo consultando al técnico de juventud en el pabellón de deporte o a través de nuestras redes sociales o teléfono. Y nada, este curso es totalmente gratuito, tendrá lugar tres fines de semana del mes de julio, desde el 15 al 29, con un horario desde las 10 hasta las 1 y media, desde las 3 hasta las 6 de la tarde. Y se realizará en el Instituto Domingo Valdivieso. Así que animo a todos los jóvenes y no tan jóvenes que quieran adquirir nuevas habilidades en el mundo de la animación para poder desarrollar trabajos de animadores en escuelas de verano o cualquier otro tipo de actividad. Y nada, y darle la gracia a la Dirección General de Juventud y también al Domingo Valdivieso por la disponibilidad de su espacio.